El alcalde Johnny Fernández al día de hoy se ha reunido con los comerciantes del mercado mutualista para la construcción de un nuevo mercado. El alcalde Johnny Fernández pues mencionó que su gestión va a traer hospital oncológico para Santa Cruz, también va a traer el Treina, también ha dicho que se va a sentar con el gobierno para ver cuánto va a poner, cuánto financiará el gobierno. Y la verdad que hoy el alcalde Johnny Fernández pues viene trabajando, hay un montón de obras, hay muchas obras que si vienen para Santa Cruz, vamos a ver pasajes como se llevó a cabo esta reunión con los comerciantes mutualistas donde el día de hoy pues han estado viendo el tema para firmar la concesión por 30 años con la asociación de comerciantes con el alcalde cruceño. Buenas tardes queridos amigos seguidores de la página del alcalde Johnny Fernández. Estamos en la quinta municipal donde el alcalde Johnny Fernández está reunido con dirigentes del mercado mutualista con la finalidad de ultimar detalles para el proyecto de construcción de un nuevo mercado modelo en el mercado mutualista. Escuchemos por favor las palabras de nuestro alcalde. Gracias. 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 Mira, aquí está Oncológico, solamente atiende 10 personas por día, ahí van a atender 80 diagnósticos, van a hacer análisis, que es lo que cuesta, ustedes saben, una ficha cuánto tiempo la pobre gente con su dolor, su sufrimiento de cáncer ahí están fregados. Así que le dije al precio, pues mire el precio, le dije, yo pongo el pavimento, pongo el terreno, le dije, echémosle, le dije, usted ha hecho ahí en el alto, le dije, he visto una clínica bonita, le dije, ahora Santa Cruz, Santa Cruz yo tengo problemas oncológicos, tengo esto, 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 hasta que se convenció y vino y me dijo, ya, bueno, yo me echémosle, lo vamos a inaugurar si Dios quiere en septiembre, ya estamos en lo último, ya lo hizo el pavimento, ya está todo y la clínica ya está en los últimos equipamientos. ¿Sabe cuántas familias vamos a salvar vidas? Vamos a paliar el dolor, pero si yo me dedico a pelear y pelear, no voy a conseguir nada. Al final, ¿qué gano con pelear? Nada, perjudicar a nuestro pueblo, él es presidente y yo soy alcalde, mañana serán otros, ojalá sí tengan esa mentalidad de que tenemos que unirnos. Mire eso que le voy a contar ahorita, el tren, ay, que yo no es un loco, que cómo va a aparecer el tren y todo eso, ¿no? ¿Cuántos años que vení hablando de eso? ¿Por qué? Porque ya, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer, de empaparme, de trabajar con técnicos que conocen eso. Quizás algunos de ustedes han ido a Buenos Aires, en los trenes, hay subterráneos, en Chile, Perú, todos los países cercanos a nosotros, Colombia. ¿Cuántos no han ido a España? Miren, hermosos esos trenes, ¿no? Yo cuando uno viaja, ¿no? Sueña y dice, pucha, ¿cómo no llevo a Santa Cruz esto? Así yo soñaba, cuando me acuerdo que varios canales de televisión me daban palo, pero yo ni tan loco a probar el puente de Uruguos, ¿se acuerdan? Fue mi gestión. Vino ese empresario con la plata, me dijo, yo tengo. Le eché a moler, le dije, a ver, hagamos un estudio. Ya estaba el estudio y le dije, a ver, un ratito, pero yo desconfío, le dije, tráigame consultores de los que ya han hecho puentes, le dije. Yo de repente aquí, con los de aquí, le pelamos, le dije. Trajimos consultoría, ahí está el puente de Uruguos. Si no, no iba a haber puente, no iba a crecer tampoco Santa Cruz, Peselán. Yo lo firmé, todo, lo inauguré también, en mi época, cuando estaba de alcalde. La doble, vi a la guardia, no es cuanto, me acuerda, se acuerda, al final, Rola Aguilera, cuando nos daba, que eso se va a caer, que como, ocho días, que esto, que lo otro. Y ahí está la doble, vi a la guardia. Y ya quedó chica. ¿Cuántos años han pasado? Mire, pero estás loco yo, ni hacerse nada, venidanga, decían. Pero ahora, si hiciéramos eso en todas las entradas a la ciudad, ya no tuviéramos los problemas. Por eso es que ahora, vienen ya muchas obras más grandes. Están ahorita, están aquí los ingenieros ahorita. Estamos revisando el estudio ya para hacer el tren. Ya está, ya está el financiamiento. Y ahora me toca sentarme con el presidente para ver cuánto va a poner el gobierno, cuánto ponemos nosotros. Y lo vamos a hacer. Y va a ir hasta Montero. Hay rieles, hay todo, ya. Echemos riesgo. ¿Qué ves? Por Satélite, por Biruiru, Guarnem, Montero. Y de ahí será Cochabamba. Hay que trabajar así, no hay otra. Entonces ya ya estamos avanzando en esto. Después tenemos varios proyectos de mercado, no sé si lo han escuchado. Aparte lo de ustedes que ahora se está financiando. Hemos conseguido 20 millones de dólares para nuevos mercados. Vamos a construir un nuevo mercado mayorista, mira. Que eso ya está aprobado también. Ya nos sentamos con los equipos técnicos del gobierno. Ya estamos avanzando. El terreno nosotros ya estamos viendo dónde lo van a construir. El parque industrial, ¿se acuerda que yo hablaba de mi campaña? Para los pequeños empresarios, ustedes también son pequeños. Son medianos, quizás algunos. ¿Quién se fijó en ello? Nadie. Hoy en la pampa de la isla les dije, ahí en la zona norte vamos a hacer el parque industrial. Y ahí vamos a vender y vamos a comercializar y vamos a construir y vamos a hacer que funcione. Que demos más empleo. Ya está el terreno, ya está listo. Allá muchos amigos, compañeros, amigos, van a ir a invertir. Y no es solamente pues el parque industrial. Tienen que hacer depósitos. Va a haber una cadena de ahí de servicios. Más platitas se va a invertir y se va a ganar. Y en los mercados que vamos a construir también para los... Para los comerciantes que ya están en diferentes asociaciones y federaciones. Ya está listo. Estamos ya en lo último ya para darle sus concesiones. ¿Cómo le vamos a dar a ustedes? Ustedes querían 10 años de concesión, dicen. 10 por 3, dicen. 30 años le vamos a dar, ¿no? 30 años para el mutualista. Y que sea renovable más, echémosle. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo, no? Así es. Es trabajando. Es dándole. Si eso es para producir. Eso genera empleo. El otro tema, apoyar. Y por eso quería estar estos minutos con ustedes. Decirles que voy a apoyar todo lo que ustedes están decidiendo. Porque es Santa Cruz la que va a ganar. Y además es un patrimonio que va a quedar para ustedes ya. Quizás ya los 30 años, mucho, no lo vamos a ver. Vamos a estar por el otro lado. Pero serán sus hijos. Serán sus nietos. Serán los que ellos sigan con el trabajo. Porque es así la vida. Así que estoy feliz, contento de que ustedes avancen. Yo sé, acuérdense, no se están equivocando. Acuérdense, para el futuro es esto y ahora. Y ese mercado mutualista va a ser a toda mecha, sí o no. Ahí tiene que ser. Ya es su lugar de trabajo, fijo de ustedes. Para que termine la vida y vendrán otros y seguirán. Así que, ingeniera, arquitecta, perdón, ingeniero. Póngale alma, vida y corazón. Denle todo el apoyo. Todo el apoyo van a tener. Si hay que reunirse una, dos, tres, cinco veces más, reunámonos. No, para eso está su alcalde. Para darle el apoyo y que ustedes vayan adelante. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes también por estar acá. A ver, aquí hay un acta, dice, ¿no? Sí, por favor, léalo, por favor. No, no, quiere que lo lea. Ya, lo leo. Vamos a leer el acta de entendimiento de todas las asociaciones, ¿no? Que están presentes del mercado mutualista. Acta de reunión número uno. En Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hoy día miércoles 17 de agosto del 2022, a horas 15, en presencia de los ciudadanos, Jorge Apaza Condori, Javier Carlos Ixuta Catacora y Antonia Montaño Mamani, en representación de la Asociación 23 de Septiembre, Teodosio Choque Segarra, Rubén Valderrama Guzmán y Edwin Flores, en representación de la Asociación Gremio Unido. Sandra Mérida Leaños, Félix Ramos Cordero y Ángel Sánchez Araníbar, en representación de la Asociación 27 de Julio. Isaías Choque, Opsa, Daniel Morales Medrano y Johnny Flores Morán, en representación de la Asociación 12 de Octubre. Modesta Cerrudo Balba, Julia Piuca García y Mario Salinas, en representación de la Asociación 6 de Julio. Valeriana Lima Zambrana, Giovanna Terrazas Lima y Sabino Zarco Acarapi, en representación de la Asociación 16 de Enero. Iván Choque Mamani, Delia Cecilia Quintanilla, Choque y Juan Carlos Magne, en representación de la Asociación 31 de Julio. Una vez constatada la presencia de todos los representantes y delegados de todas las asociaciones de escrita, en el párrafo anterior, se puso a consideración los siguientes puntos para la aprobación. Punto número uno. Conforme el acta de reunión con el Código CEMPLAT-D se llevaba a cabo el día de ayer, martes 16 de agosto del presente año, 10 de la mañana finalizadas a 13.45, se pone a consideración de los presentes los ocho puntos acordados en la reunión mencionada por lo que se cede la palabra a los representantes. Punto uno. Enviar de manera oficial los técnicos representantes de las asociaciones de comerciantes mercado mutualista. Enviar cuantificación de puestos comerciales del área afectada. Realizar levantamiento topográfico de cada puesto según cimientos existentes del lugar afectado. Revisión del proyecto para ser consensuado con los representantes técnicos de los comerciantes afectados y técnicos del GAMS. Cerramiento del lugar del siniestro, tercer anillo interno y externo, para luego retirar a los policías militares. Ruta crítica del tiempo. Relevamiento de los puestos en la parte definida por el GAMS. Compromiso de concesiones por 30 años. Habiéndose cedido la palabra a cada uno de los presidentes y delegados de las asociaciones presentes, se aprueba por unanimidad siete de los ocho puntos descritos, dejando clara y expresamente que lo establecido en el punto siete no podría realizarse en estos momentos considerando que el espacio físico se encuentra vacío, por lo que se acuerda que una vez ejecutado y en funcionamiento el proyecto final de construcción de nuestro mercado, recién se podrá realizar el relevamiento de puestos de las asociaciones, acogiéndonos en estos momentos exclusivamente al levantamiento topográfico de los puestos establecidos en el punto tres. Hacemos conocer el siguiente pliego petitorio y exigimos el cumplimiento de forma inmediata. Pliego petitorio. Firma de documento de compromiso entre el alcalde municipal y los presidentes y representantes de las siete asociaciones afectadas para otorgar la concesión por treinta años del terreno afectado y priorizando nuestra solicitud y el procedimiento para la firma de contrato de concesión y su ley municipal. Punto dos. Hacer conocer a los presidentes y delegados de las siete asociaciones el proyecto que se ha presentado, que se presentará, sería en este caso. A la UPRE para su aprobación y financiamiento, para así nosotros poder socializar con nuestras bases. No aceptaremos el proyecto de Felipe Barra y Marco Morales por no haber sido consensuado ni socializado por las bases y por sobreprecio. Solicitamos la anulación de esos proyectos y exigimos un proyecto nuevo y consensuado con todas las asociaciones afectadas. Habilitar, demarcar y asignar de forma inmediata los puestos de venta para los damnificados sobre el tercer anillo interno y el externo, para así empezar y trabajar inmediatamente y evitar que se asienten otros comerciantes que no han sido afectados con el incendio, y sea por el tiempo que dure la construcción hasta el momento de la entrega oficial del nuevo mercado. Asignación que sea realizada por parte del GAMS de acuerdo a lo comprometido por la arquitecta DASA. El proyecto a ser aprobado y financiado debe abarcar de pared a pared, es decir, desde la pared del mercado usufructo hasta la pared de la Asociación 23 de Septiembre. Punto 3. A sugerencias de los presidentes y delegados de las asociaciones presentes en esta reunión, se pone a consideración que el procedimiento de concesión se realizará por el lapso de 30 años, tal como se acordó con las autoridades. Para tal efecto y la correcta planificación y ejecución del mismo, se hace la presentación de la parte técnica que hará el correspondiente seguimiento al procedimiento de concesión hasta la finalización del mismo, designándose para ello a todos los presidentes y delegados presentes con el asesoramiento legal y técnico de los profesionales, el abogado Fabricio Francesc Lobo y el arquitecto Fernando Salinas Baca, en coordinación desde el inicio y procedimiento hasta su conclusión de las concesiones y construcción de nuestro mercado. Sin otro punto que tocar en esta reunión, se da por concluida debiendo todos los presentes firmar a pie de esta acta en señal de conformidad para su legal y estricto cumplimiento. Santa Cruz de la Sierra, 17 días del mes de agosto. Ese sería el acta de ellos, alcalde, que quieren presentar y anunciar, pero necesitamos que esté firmada. Hay dos puntos que me gustaría que ustedes lo vean. Hay un punto donde no queremos que nadie sea vive acá. Lo dan y lo dan